Gracias. Hola, hola. Hola, hola. Hola, bienvenidos a ProductHandMadrid. Algunos os conozco, otros sois nuevos. Hoy vamos a presentar dos productos muy chulos, la verdad. A mí me encantan, desde luego. Uno es Future Lighthouse, que son los primeros. Tenemos a Néstor Viña, que es el director de Ingeniería. Esto sepárate lo caro, que ya ves que se está acoplando, ¿no? Y Carolina Avedano. Nos van a presentar Future Lighthouse desde las tres perspectivas que siempre os menciono. El stack tecnológico, las decisiones de diseño y el modelo de negocio, cómo hacen pasta con todo esto. Posteriormente vendrá Diego, de Iglion, el estudio de animación que está trabajando para Paramount, pero que han hecho películas como Mortadelo y Filemón y Planet 51, entre otras. Y bueno, nos explicará lo mismo. Quizás no tanto sobre diseño, si no me equivoco, pero bueno, el stack tecnológico lo conoce muy bien y Gonzalo Rueda te ha explicado cómo hacéis virutilla, ¿no? Perfecto. Nada, decir también que Future Lighthouse está ganando o al menos está nominado bastantes premios últimamente, si no me equivoco. Así que enhorabuena por la parte que os toca y nada, dadle caña y mucha suerte. Gracias. ¿Estás aliado? ¿Qué pasa? Sí. ¿López a pasar? ¿Ahí sale? Sí, sí, aquí sale. ¿Es seguro que no se ha desconectado? Este cable no está nada más. ¿Tiene pinta? Aquí está duplicado. La salida está saliendo. Sí, sí, está saliendo por esto. Así que tiene pinta. Estas son las únicas posiciones que hay. Hangouts que deberían... Pero espera, es que se ha estropeado de arriba entonces. Porque... Ahí se ve el que produjan. O sea, que se ha estropeado el proyector. Y entonces, sí, ahora se ve el laptop. Vale, o sea, que lo que se ha estropeado es el proyector principal. Joder. Qué mirada, lo ha pasado. Eso no ha pasado. Toda la movida. No pasa nada, aquí hacemos un short sin presentación. No pasa nada. Gracias. 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 Hola. Bueno, ya nos ha presentado Jordi, pero bueno, Néstor es la persona más lista que conozco en este país, ¿vale? Y es importante que lo tengáis en cuenta. Y bueno, yo vengo de creatividad publicitaria y bueno, ahora estamos jugando a esto y es muy, muy divertido. Pasa. Bueno, yo en realidad estaba en la presentación y encontré este GIF porque el 15% del tiempo la verdad es que lo paso en Giphy, buscando GIF porque me gusta, y pensé, joder, en, no sé, dos años, a lo mejor tres años, cuando ya todos tengamos gafas de realidad virtual en nuestras casas, nos conectaremos todos a un mismo entorno que creará Néstor y le haremos la charla desde ahí, ¿no? Y estaba imaginando que, jo, molaría un montón estar en un faro, ¿no? Y en medio del mar y entonces estamos dando la charla así, contando alguna movida y de repente empezamos a notar unos temblores y miramos y es que hay un pulpo gigante que está rompiendo el faro y ahí empezamos a meterle dramatismo y hacemos la experiencia de dar una charla un poco más interesante, pero bueno, ahora estamos en Google Campus, o sea, sí, Google Campus, siempre confundo con Party, Campus Full Party. Bueno, pasa. Os cuento, básicamente, Future Lighthouse es una empresa que nació en 2015, la creó Roberto Romero y que viene de Campus Party y Nicolás Alcalá, que es el director de la película El Cosmonauta, que fue muy famosa porque fue un caso de éxito en crowdfunding y bueno, pues empezaron poco a poco con ideas muy claras acerca de lo que querían hacer en realidad virtual, que es contar historias, contar historias de ficción y bueno, eso es lo que estamos haciendo. A día de hoy somos ya 30 y bueno, nos estamos pasando muy bien. Básicamente hacemos tres cosas diferentes. La primera es contenido propio, que es como el objetivo de la compañía, ¿no? O sea, hacer series en realidad virtual, pelis y videojuegos. Para mantener esto, trabajamos también para terceros, haciendo experiencias para marcas, que es la parte de la que yo me ocupo. Y bueno, esto es algo que está costando un poco, ¿no? Porque las marcas y los clientes siempre piden, bueno, dame una estadística, esto va a funcionar, esto no puedo darte un ROI porque no hay. No hay unas estadísticas de que esto no sabemos si va a funcionar o sí, pero bueno, lo que podemos decir es que es muy divertido. Entonces, bueno, con algunos clientes cuela y estamos creando cosas súper chulas. La tercera pata es coproducciones. Por ejemplo, hicimos con Televisión Española el capítulo del Ministerio del Tiempo. Bueno, la parte de contenido propio lo llamamos Lighthouse Originals y pasa. Nuestra primera experiencia fue Tomorrow, que la estrenamos en septiembre y era más bien el pitch de la compañía. Y la verdad es que está funcionando muy bien. Ayer nos dijeron que nos habían nominado al tercer premio en Oxford, así que bien. Siguiente. Rai es una experiencia que vamos a sacar en un mes y es un cuento de hadas sobre una chica que está en su habitación y entra una luz por la ventana, muy rollo Peter Pan, campanilla. Y bueno, os quería mostrar el teaser, si la tecnología nos lo permite. ¿Pasa? Podríais imaginaros el sonido. Una música así, súper bonita. Bueno, gana mucho con sonido, de todas formas. Todavía no está público porque lo vamos a lanzar la semana que viene. Así que se puede decir que sois de los primeros en verlo sin sonido. Pero bueno, pasa. Otra cosa que estamos haciendo es la superproducción del estudio y se llama Melita. Y va a ser el primer episodio de unos 20 minutos de una serie de tres episodios. Y es sobre un robot que tiene que encontrar un nuevo hogar para la humanidad. O sea, estamos casi todos los recursos de la compañía enfocados en este proyecto y saldrá sobre abril, más o menos. Y esperemos que salga muy bien. Siguiente. Y TimeHast es completamente diferente a las dos anteriores porque este es un videojuego que va a ser para PlayStation VR. Y bueno, de este no os puedo contar nada de nada, pero tiene muy buena opinión. Siguiente. Vale, hablan sobre terceros. Ahora, por ejemplo, hemos estado trabajando con Tanqueray, Bifiter, Fly Emirates, Novartis y a la Academia de Bellas Artes. Las cosas se están moviendo y es muy bonito que las marcas estén apostando por crear contenido y contenido interesante. No un, aquí estoy yo con mi marca, sino contar historias. O sea, realidad virtual no es 360, no es poner la camarita y simplemente que pasen cosas que no tienen mucho sentido alrededor. Hay que contar una historia siempre. Y bueno, se están arriesgando las marcas, por eso creemos que hay un filón por aquí. Y bueno, os quería mostrar un último video, que este no tiene sonido, así que no pasa nada, que es el VFX antes y después del Ministerio del Tiempo. Porque me parece que es súper chulo. Bueno, no sé si habéis visto cosas de realidad virtual. Si no tenéis gafas, en la Fundación Telefónica por las tardes es gratis y las tienen todas y tienen un montón de experiencias. Tienen todas las nuestras y un montón más. Entonces, si algún día lo tenéis libre, de lunes a viernes está abierto porque vale mucho la pena. Y bueno, ahora doy paso a Néstor. Hola. Pues yo vengo a explicar un poco más la parte que está más relacionada con la creación. Y quería que se hicieran una idea un poco de qué es lo que está pasando en nuestra empresa para que salgan los productos que estamos creando. Productos que son, que usan la última tecnología, que son muy complicados de hacer, que requieren un equipo multidisciplinar y que desde luego considero que no es fácil crear ese tejido para dejar funcionando bien de forma engrasada la máquina. ¿Pasado? 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 ¿Sí? Vale. Caro está insistiendo en que explique la diapositiva de cómo lo hacen, que era lo anterior y me acaba de pasar, pero bueno. ¿Pasado? Este... Vale. Ya me arruinó el chollo. ¿Media hora haciendo un Photoshop ahí, cutre, por un ingeniero? Pasa. Pues este, básicamente, es nuestro equipo. Ahora. Bueno, en realidad, ahora hay más gente. Y... ¿Pasa? Pues aquí tenemos una pequeña leyenda de qué es lo que hace cada uno. Ahora mismo la diferencia es que tenemos cuatro animadores más. Pues por una parte tenemos gente de VFX, que son los que están en morado, que básicamente lo que hacen es efectos e iluminación que funcionan en real time. Vale. Es un perfil muy específico y que no está tan extendido como cualquier artista de VFX de una película. Con lo cual es bastante complicado encontrar este perfil y, en algunos casos, lo que hemos hecho es formarlo internamente. Por otra parte, tenemos modeladores 3D. Eso se lo esperaba a todo el mundo. Que por aquí se nos quedó Luis. Pero la foto molaba y hubo que hacer un sacrificio. Después tenemos management, que es muy importante. Ahí he resumido un poco todo lo que tiene que ver con la gente que al final hace que entren proyectos y que la empresa funcione y que se gestione todo lo que se tiene que gestionar. Tenemos creatividad y dirección, que tenemos a caro por ahí, guionistas, directores de cine. Tenemos developers, que estoy yo y Juana, que lo tuve que añadir en post por ahí. Tenemos producción y tenemos animación y rigging por ahí sumando a las cuatro personas nuevas que tenemos. Como ven, es un equipo bastante multidisciplinar y, de hecho, está poco equilibrado ahora porque deberían de haber más ingenieros. Pero bueno, por ahora nos apañamos y... ¿Pasa? Algo de lo que todo el mundo esperaba, supongo. Dispositivos. ¿Qué dispositivos utilizamos? A mí me lo dicen en todas las charlas. ¿Cuál es el mejor? ¿Para qué están desarrollando? ¿Puedes pasar? Voy a hablar de ellos y después daré un poco mi opinión. Bueno, el HTC es un dispositivo que permite una experiencia a escala de habitación con mandos muy buena, muy buena. Tiene una tecnología láser que hace que el tracking sea increíble. Es decir, voy a dar opinión ahora. Es el mejor tracking que hay. ¿Pasa? Tenemos Oculus que tiene un sistema de tracking que funciona bastante bien y que el problema viene a ser que con los mandos era algo que no tenían planeado cuando desarrollaron su sistema de tracking. Entonces, ahora no funciona tan bien, creo yo. A lo mejor lo mejoran. Yo, la verdad, que tengo productos de beta. Es decir, ahora mismo yo tengo hardware beta porque salieron hace poco, de hecho. Y no me atrevo a juzgar la versión final. Pero, en principio, eso parece. En cualquier caso, con los dos vas a tener una experiencia mínimamente válida e impresionante. Por otra parte, tenemos el Gear VR, que además es un producto muy vendido porque convierte cualquier móvil de Samsung, de los últimos que han salido, el S5, el S6, tú puedes básicamente introducirlo dentro. Y Samsung ha creado una plataforma integrada y fácil que funciona y además funciona con una calidad mínima. Es decir, han creado su plataforma con su mínimo de calidad y ofrece una experiencia bastante buena, a pesar de que sabemos que tenemos el poder de un móvil que no es tanto como un PC. Bueno, y mi opinión en general, nosotros, falta PlayStation VR, pero no quise hablar de él porque todavía no hemos comenzado un desarrollo con él. Por ahora, estos son los que más hemos utilizado junto a Carboard, que todo el mundo lo conocerá, que es el cartón que va con unas gafas y que tiene una calidad inferior. Y la verdad que ha salido la estimación de venta y HTC está estimado que en este año venda 420.000 cascos, 360.000 óculos, 2,5 millones de unidades PlayStation, que la verdad que es una barbaridad, pensando en que salió en octubre, es decir, desde octubre a diciembre se prevén 2 millones y medio de ventas. Y después tenemos GRVR, que es 1.200.000 ventas. Esto es bastante importante saber estas cifras porque indican dónde está el mercado, realmente cuál está llegando a más gente y cuál, por ejemplo, para nuestros clientes de publicidad o de cualquier cosa, cuál es el medio que tenemos que utilizar. ¿Pasa? Vale. No sabía hasta qué punto de developer teníamos aquí, pero como me lo preguntan en todas las charlas y quiero dar un poco la visión técnica superficial de cómo hacemos las cosas, pues estos son los softwares que utilizamos. Visual Studio para programar, Unreal es un motor de videojuegos, Unity es otro motor de videojuegos, Perforce para gestionar el equipo, Substance para hacer las texturas de los assets, Maya para animar y básicamente para animar en su mayoría, y 3D Max para modelar. Y, bueno, el futuro del faro. Bueno, el futuro del faro y no solo del faro, el futuro de, yo me arriesgaría a decir que de todo el mundo. Normalmente hay cosas que cambian tan drásticamente la vida de las personas que es inevitable que lleguen a ti. Mi abuela tenía un iPhone. Entonces, desde el momento en que tu abuela de 70 años tiene un iPhone, te das cuenta de que hay cosas inevitables. Y esto va a ser la siguiente cosa inevitable sin duda. Esto, supuestamente, es como se ve Magic Leap, que además es la startup que más inversión ha recibido en toda la historia, es una de las startups más secretistas de toda la historia y, por lo visto, la inversión que han recibido ha sido por un pitch que ahora lo explico. Básicamente es un dispositivo de realidad aumentada. Lo que permite es que tu realidad se mezcle con otra realidad ficticia. Es decir, no solo es realidad virtual, sino es tu realidad sumada a la virtual. Lo que hace que sea la realidad aumentada, lo que digo yo siempre, un subconjunto de la realidad... Que la realidad virtual es un subconjunto de la realidad aumentada. Porque permite más cosas. Tú podrías renderizar toda la pantalla y sería realidad virtual, básicamente. Yo era muy escéptico con esta tecnología, básicamente porque no ha salido nada, pero hace poco vi cómo hacían el pitch. El pitch hacían entrar al inversor en una sala en la que en la mesa había dos cafés y le preguntaban, ¿cuál es el real? Y con esa técnica es con la que han conseguido tanta inversión y con la que se han podido permitir no sacar, pues al final, ni siquiera un prototipo para probar. Porque por lo visto la tecnología es real, existe y nos va a permitir vivir cosas como esta, que son absurdas. Y al final vivir rodeados de internet, de contenido y entremezclar las dos realidades. Hace poco salió el tráiler de Ghost in the Shell y se veía la ciudad con hologramas de salmones, dando vueltas por los edificios, gente rezando, gigante, publicidad. Y cuando lo vi pensé, no me impresiona, realmente es una película y eventualmente llegaremos a ese punto y cambiará todo. Y será una ola como la de los móviles, no, mayor. Y la de la UR está medio camino, no es más que el primer paso de la realidad aumentada. Pues muchas gracias. Yo tengo una pregunta, Néstor. A ver. A ver, es que cuando estaba metiendo este GIF, me di cuenta que la gente se asombra y aplaude, pero nadie de esta gente tiene gafas. Entonces no son de Silicon Valley. Esto es mentira. Entonces, no sé. Bueno, si tenéis alguna pregunta más docente. Sí. Hola. Nada, simplemente preguntar la opinión que tienes sobre las de Microsoft, las HoloLens. Si habéis podido trabajar con ellas o qué visión te da. La verdad que yo creo que están bien, pero no dejan de ser. Es decir, para mí es un intento que puede ser muy bueno, pero el problema es que la realidad aumentada requiere de que todo funcione muy bien. Porque si no funciona muy bien, se queda a medio camino y ese medio camino entra en lo que yo personalmente no consideraría algo válido todavía. Las HoloLens están bien, pero el tracking no es como debería. El rendering tampoco. Me parece un primer paso para ir un poco... Es como los primeros móviles que salieron después del iPhone, que algunos intentaron llegar al nivel y sacaron algunas cosas, pero eventualmente consiguieron móviles muy buenos. Yo, sinceramente, creo que le falta mucho. Mucho, mucho, mucho. De hecho, HoloLens proyecta en la pantalla, en un cristal OLED, proyecta las imágenes. Magic Leap te proyecta directamente la luz en el ojo. Eso es lo que hace. Es decir, es la manera más natural de proyectar algo. Bueno, a nivel de desarrollo, ¿cómo de complicado es, si tú desarrollas una experiencia para un sistema de VR, moverlo a otro? De un sistema, es decir, de HTC Vive a Oculus, por ejemplo. Por ejemplo, sí, lo que quiero decir es, si yo desarrollo un mismo sistema, ¿cómo de complicado es que, por ejemplo, mi experiencia se pueda ver en diferentes gafas o es totalmente impensable? No, no, para nada. Yo pienso que el peor caso ahí es que pases de plataforma PC a plataforma móvil. Básicamente porque la plataforma móvil no tiene tracking de la cabeza. No te puedes mover. Lo que implica que sean dos cosas totalmente diferentes. Tienes que cambiar porque no tienes las mismas herramientas. Pero, ahora mismo, te puedo decir que yo he hecho un port hace poco de una experiencia TimeHist. La porté para Oculus con los Touch. Y, básicamente, lo único que tuve que hacer fue cambiar el mapping de las teclas. Porque los mandos, pero está muy bien porque ahora los motores, tanto Unreal como Unity, se están tomando la molestia de crearte el grapper para que no tengas ningún problema en ese sentido. De hecho, están tratando de que trates a todos los mandos como si solo fueran uno. Y, por otro lado, tenemos también a SteamVR, que es básicamente el software que sustenta HTC, pero que Valve ha decidido que también soporte a Oculus. De hecho, en muchos casos, incluso soportan mejor que los propios drivers de Oculus. Con lo cual, es decir, Valve está haciendo que funcione sí o sí, si le gusta Oculus, si no, también. De hecho, para yo ver en Unreal las cosas que tengo, tengo que abrir SteamVR, si no, no puedo. Porque ellos tienen, pues, su grapper intermedio de lo tuyo no funciona, con lo mío sí. Sí, ¿cuál es tu opinión sobre los motores? ¿Cuál piensas que es mejor, Unreal o Unity? Yo, sinceramente, esta es la pregunta de todas las charlas, de todas. Por eso, ni siquiera me molesté en mencionarlo cuando salí a las tools, porque ya me lo dirá alguien. Pues, yo pienso que esa duda hay que afrontarla de la manera más práctica posible, de la manera más práctica. Es decir, sin zonas de confort y sin nada, tienes que evaluar cuál es mejor para cada cosa. Hay decisiones que están ya claras. Para tecnología mobile, Unity es sin duda la elección correcta. Todo lo que tenga que ver con mobile, ya sea GRBR, ya sea Cardboard, ya sea Daydream, ya sea cualquier cosa, yo recomendaría usar Unity. Respecto a PC, yo pienso que hay dos opciones, o Unity o Unreal. De las demás, sinceramente, no son motores que tengan el mismo soporte y no recomendaría ninguno. Y la duda es, ¿qué tipo de experiencia vas a hacer? Porque Unreal, por ejemplo, funciona muy bien para generar experiencias realistas, pero para generar experiencias cartoon o de estéticas diferentes o aplicaciones, yo considero que a lo mejor puede ser más complicado. También hay unos costes ya de recursos humanos, por así decirlo, de horas, que tienes que evaluar. Porque, lo que digo, en Unreal, cosas realistas, pues, fácil. En Unity, cosas realistas, un poco más complicado. Eso es así. Pero sí que es verdad que la customización de gráficos te permite hacer mucho más fácil. A los artistas les cuesta más también. Y respecto a desarrollo, a desarrollo puro y duro, yo, sinceramente, no tengo problema en usar ninguno de los dos. Sí que es verdad que a veces tienes algún problema en Unreal respecto a que usas C++ y C Sharp es un lenguaje más precompilado. Pero C++, si tú lo controlas y tienes experiencia con él, pues, al final, son problemas menores de los que has tenido todo el tiempo. Antes de Unreal, después, pero bueno. Pues ya está, yo creo. No hay ninguna pregunta más. Ah, sí, sí. Venga, la última. Para Caro también podéis hacer, ¿eh? Para Carolina. No sé qué le pasa. Hola, buenas. ¿Nos podrías contar un poco más acerca de los... light fields del Magic Leap? Porque es que realmente no tengo ni idea de cómo funcionan y tú eres el único que puede apañarnos un poco. Sinceramente, yo lo máximo que sé realmente de Magic Leap, tengo un amigo que pasó por un pasillo y es así, y dijo, eso es Magic Leap, y le dijeron, sigue. Sigue y no has visto nada. Y por lo visto, es un monstruo todavía. Es decir, Magic Leap, sacaron como una especie de gameplay y a mí me da que ese tío llevaba, no sé, una mochila de militar cargada de cosas y algo en la cabeza. Yo creo que todavía es algo que está ahí, que es grande, como los primeros ordenadores, que funciona, porque funcionar funciona y así han levantado sus, no sé ni cuántos, vamos, más que nadie. Y yo lo que tengo entendido es que son capaces de proyectar luz en el ojo. Por otra parte, también son capaces de detectar luz del entorno con el propio dispositivo. Eso permite que esta misma iluminación ellos la detecten y que cuando van a poner, por ejemplo, la taza de café, que es con lo que ellos hicieron en el pitch, ellos saben que esta es la iluminación a través del casco, porque el casco la recibe, y se la aplica al objeto en rendering. También sé que están optimizando mucho los motores para esto precisamente, porque tiene una ventaja la realidad aumentada y es que al renderizar determinados objetos y mezclarse con la realidad, no tienes que renderizarlo todo, solo tienes que renderizar trozos. ¿Qué más? Sí, sí, sí. No sé si son unas gafas o es una montura que te proyecta en el ojo. No lo sé. Es que nadie lo sabe. Hay patentes, hay dibujos, y los dibujos se parecen a gafas, pero se parecen a unas gafas ligeras. También salen monigotes, ¿sabes? A lo mejor es lo que a ellos les gustaría que fuera realmente, ¿no? Pero a mí me han dicho que eso tiene el tamaño de un tractor, ¿sabes? Soyo, muchas gracias a los dos y nada, un aplauso para ellos, por favor. Gracias. 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 Hola, bienvenidos. Bueno, yo voy a contar un poco lo que hacemos dentro de Elon Animation Studios y un poco todo lo que sería un poco el negocio de las películas de animación, en particular el nuestro, qué productos utilizamos para hacer las películas y un poco algunos desarrollos que tenemos internamente para poder llegar a ese fin. Elon Emission Studios es una empresa que montaron los hermanos de Osset allá en el 2002 y desde entonces hemos producido dos películas, para el 51 y Mortabel y Philemon, que probablemente hayáis visto, o si no, aquí tenéis la referencia. Actualmente estamos trabajando para Paramount Animation, para hacer una película que saldrá en tiempos futuros, de la que desgraciadamente no puedo contar absolutamente nada, así que esto se queda así. En el estudio somos más de 300 personas actualmente y al ser una industria más o menos moderna, y tal, sí que es curioso el poner la edad media dentro del estudio, la edad media de unos 28 años, y además es un estudio súper internacional, realmente el conseguir más de 300 personas que estén especializadas en hacer una cosa como las películas de animación no resulta demasiado fácil, entonces hay que recurrir al mercado global de gente de Inglaterra, de la India, de mil sitios. ¿Cuál es el proceso? El proceso visto de una manera muy, 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 muy desde arriba sería yo tengo una idea, tengo a alguien que pone un montón de dinero y me pongo a producir, a fabricar una película. Realmente esto parece una cosa súper creativa y con un montón de gente ahí con zapatillas de deporte que está haciendo cosas súper chulas, pero en el fondo nos dista demasiado de una fábrica que hace, por ahí entra dinero y por ahí salen películas. Realmente hay dos vertientes gordas de cómo sacar dinero de hacer cosas de animación. Uno es hacer servicios de animación y otro es utilizar tu propia intelectual o IP. El hacer un servicio de animación es realmente convencer a alguien para que ponga un montón de dinero para hacer tu película. Y puede haber dos partes, dos posibilidades. Una, que tú hagas toda la película o que la película se parta en diferentes estudios. A veces no toda la película que veis en animación la ha hecho un estudio, sino que entre varios hay una colaboración. Eso quizá pasa más en VFX que en animación, pero también es posible que el estudio haga una parte de la película, el estudio B haga otra parte y el estudio C haga otra parte. Ya os digo que en VFX pasa muchísimo. Cuando veis una película con efectos especiales, normalmente al final, si os fijáis, veréis un montón de empresas de efectos. A lo mejor estará Weta, a lo mejor estará Ritman Hughes, a lo mejor estará Digital Domain, ahora un montón de ellas. O también se puede partir en fases del trabajo. ¿Qué fase del trabajo? Una fase del trabajo lo hace una empresa. Por ejemplo, aquí la parte de layout modelado y texturado lo hace el estudio azul. La parte de rigging y animación lo hace el estudio rojo y la parte de lighting, VFX y rendering lo hace el estudio verde. Y lo que hacen es colaborar entre ellos para llegar a ese tipo de producto final, que saldrá por la derecha, pero que necesita de los inputs de todos los servicios anteriores. Entonces hay muchas formas de partir lo que es el trabajo, porque realmente el trabajo de hacer una película de animación, de las que vemos hoy en día en nuestro estudio de cine, pues es un mogollón de trabajo que cuesta un montón de tiempo. ¿Cuál es la ventaja de dedicarse a hacer servicios de animación? Pues la ventaja son tres fundamentales. Una, la financiación de ahí viene dada, realmente tienes un cofre ahí con un montón de dinero que alguien ha puesto ahí dentro. No tienes que gestionar la distribución, con lo cual tú realmente lo único que tienes que hacer es sacar una película, pasársela a alguien y ya es encargado de distribuirlo, pues en este caso Paramount o Sony o quien sea. Y luego no hay riesgo de taquilla, realmente tú ya te has llevado tu cofre de dinero, tienes ahí todo el dinero, que la película funciona en taquilla, guay, que no funciona, pues guay, mala suerte. Siempre es bueno que funcione, realmente, estamos perdiendo trozos poco a poco. Siempre es bueno que tu película, a pesar de que no vais a ver un beneficio directamente relacionado a la taquilla, sí que si la película tiene un montón de taquilla, evidentemente eso como marca viene bien para el estudio, para que realmente tenga una asociación de película taquillera, estudio que la hace. ¿Cuál es el reto fundamental de un servicio de animación? Que realmente estamos compitiendo hoy en día con el mercado global. Ahora con Donald Trump nunca se sabe lo que va a pasar, pero realmente ahora mismo hay una competencia bastante fuerte entre, sobre todo el mercado asiático, donde realmente lo que son las estructuras salariales de financiación es muy distinto. Y también ventajas locales. Ventajas locales, ya a poco que estéis metidos en el mundillo de videojuegos o películas de animación, sabréis de un montón de países donde hay ventajas fiscales para ciertas industrias, a lo mejor en Irlanda o en Canadá, hay ciertas zonas donde te hacen un descuento del 20%, que hablando de cientos de millones, pues es una cantidad considerable. Yo ahora mismo no la llevo encima. Y luego hay el problema subfundamental de, esto es un proceso creativo, y como tal proceso creativo no está tan claro como lo que sería hacer una tuerca. Hacer una tuerca, todo el mundo sabe cómo hacerla. Un proceso creativo es más parecido a eso. Sabes cuando empiezas, hay por una maraña ahí de cosas que haces, algunas las controlas más, otras las controlas menos, y al final sale un producto. Pero hay que gestionar toda esa maraña de ahí, para que realmente al final tengas garantía de que sale el producto final. No vale con que de repente eso explote y no salga nada. Bueno, entonces hay que gestionar lo que es el cliente, si tienes un director externo o no lo tienes, si tienes ejecutivos que necesitan una serie de requerimientos, y eso pues siempre es complicado. Y luego, como todo en proceso creativo, no tienes una receta inicial. No es que llegues y digas, tengo esta idea, y tres años después tengo una película que cumplía con la idea. Eso no pasa. Realmente en videojuegos o en películas las cosas van cambiando. Tú piensas, hay una cosa que molaba un montón, y luego a medida que la vas viendo, pues no te va molando tanto, quieres cambiar esto, quieres cambiar lo otro, cuando lo ves en movimiento pues ya no te mola tanto cuando como lo veías en tu mente. Entonces hay muchos cambios que hay que gestionar, porque cada cambio viene asociado con un fajo de billetes que cuesta hacer ese cambio. Y luego también tienes que tener en cuenta que tienes una empresa con un montón de gente a la que tienes que pagarle un sueldo. Entonces necesitas tener una serie de continuidad en proyectos para que llegue un proyecto, luego llegue otro, luego llegue otro, y más o menos se solapen. La idea es que se solapen de esa manera. No se solapen totalmente, porque si se solapan totalmente no tiene ningún sentido, tendrías que tener el doble de gente, pero que se solapen de una manera más segmentada, más parecida a lo que sería un pipeline de una CPU, de yo empiezo a hacer cosas, cuando termino un área empiezo en el siguiente proyecto y cuando termino otro área empiezo en el siguiente proyecto. Nunca tengo la misma área en dos proyectos a la vez porque entonces necesito el doble de personal y eso pues cuesta dinero y eso es malo. Y luego hoy en día, por las desventajas que hemos visto antes de la competición en un mercado global, los márgenes no son especialmente amplios. O sea, no te vas a forrar ahí de dinero por hacer un servicio de animación, nadie te va a pagar un montón de dinero ahí con respecto a lo que te cuesta hacerlo, con lo cual los márgenes no son especialmente amplios. Te vale para ir sobreviviendo y para ganar algo de dinero, pero no te vas a pagar el retiro en las caimán. Y luego además, pues no tienes beneficio de taquilla. Una desventaja que tenías antes de no tienes riesgo de taquilla, pues también es una desventaja en alguna manera porque si de repente tu película es Frozen y vende un billón de dólares, pues tampoco los ves. Y luego tenemos la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es tú generas una propiedad intelectual y a partir de ahí participas en los derechos de esa propiedad intelectual. El señor que hizo el señor Mickey Mouse pues todavía está ahí sacando dinero de eso. Hay muchas propiedades intelectuales que son muy lucrativas. Algunas que os sonarán por ahí. ¿Cuál es la ventaja de la propiedad intelectual? Pues que realmente para generar ideas necesitas poca infraestructura, necesitas poca inversión, necesitas 8 millones de máquinas, necesitas 300 millones de personas, realmente con tener en este caso un casco con una bombilla es suficiente para tener una idea buena, poder desarrollarla y poder pues vendérsela a alguien o pasarla al estudio que está asociado a esa generación de ideas. Y además participas en el éxito del proyecto. Si ese proyecto de repente es el siguiente Mickey Mouse, pues oye, ya está. Ya te puedes retirar ahí a vivir la vida y siempre vas a tener más o menos un retorno de la inversión que estás haciendo. Porque la ventaja de participar en la propiedad intelectual es lo que se llama siempre por ahí en finanzas y tales el long tail de las cosas y es que está muy bien esto de yo saco una película y vendo un montón, pero si consigo seguir vendiendo cosas cuando luego venda mis Blu-rays, cuando luego venda mis DVDs, cuando venda mis muñequitos, cuando venga mis Big Macs con el muñequito asociado, pues todo ese tipo de cosas a lo mejor no es el mismo beneficio que sacas en la taquilla el primer fin de semana, pero sí que viene bien para ir siempre teniendo una fuente de financiación más o menos constante. Realmente nunca te quedas ahí a cero y eso siempre es bueno para mantener la estructura que estamos viendo antes. ¿Cuál es el reto fundamental? El reto fundamental es que para tener ideas hay que tener buenas ideas, no vale con tener ideas solo, porque tener una idea, todo el mundo puede tener una idea, pero hay que tener una idea buena, hay que tener una idea buena que sepas que va a funcionar. Y además, quizá incluso más importante, hay que saber venderlas, porque tú puedes tener una idea genial, pero si nadie te la compra, pues está muy bien para escribirla en tus memorias, pero para poco más. Entonces la cuestión es, y ahí pongo el dibujito del típico Levitor Pitch, de tú enganchas un ejecutivo con un montón de dinero, le cuentas tu idea y consigues antes de que llegue a su planta 35, que te metan un billete, un maletín con un montón de dinero para hacer esa película. O la otra opción es que tengas un montón de dinero para poder comprar esas ideas a la gente que las tiene. Hay por ahí una empresa que últimamente se ha dedicado a comprar ciertas cosas que os sonarán, quizá, Marvel, Star Wars, y no les va especialmente mal, con lo cual tampoco es un modelo de negocio demasiado malo, pero claro, es complicado. Es complicado comprar Marvel. Yo cuando lo compró Disney, justo en ese momento no tenía para competir con ellos y no pude. Pero si puedes, es una buena inversión de compra. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de cosas? De los servicios de animación, de hacer películas. El objetivo es conseguir en el menor cantidad de tiempo, con el menor presupuesto, conseguir la mayor calidad. Siempre tenemos aquí el triángulo de rápido, barato y bueno y la cuestión es conseguir el máximo de todos esos factores. Si consigo hacerlo lo más barato posible, lo mejor posible, lo más rápido posible, pues ese es el objetivo. Y los retos es que realmente el proceso de hacer una película es extremadamente complicado. Hay un montón de pasos, un montón de diferentes steps que tengo que hacer. Paso de la idea a una story, a una storyboard, a una cinemática. Luego paso al diseño, luego hago todo el proceso de layout, modelado, texturado, rigging, animación, VFX, lighting, rendering, luego el proceso de compo. Y la cuestión es que tengo que conseguir que cada una de esas flechas que tengo ahí, porque eso básicamente es como si fuera una fábrica de construcción en cadena. Lo que tengo que hacer es que sea lo menos costoso posible. Tengo que buscarle las vueltas para conseguir que cada una de esas flechitas sean lo más baratas y lo más rápidas posibles. Y eso es bastante complicado. Y además, en todo proceso creativo, el objetivo, el reto, lo complicado, es conseguir tomar decisiones lo más pronto posible y que solo se tomen una vez. Que no estemos todo el rato rehaciendo la rueda o decir, uy, no me acaba de gustar, voy a hacerlo otra vez. Ahí todavía no me sigue gustando, voy a hacerlo otra vez. Porque claro, algo que hago una vez me cuesta X, algo que hago tres veces me cuesta, pues no tres por X, pero a lo mejor uno con cinco por X. Y eso no con cinco, pues bueno, pues es un montón de dinero. Entonces, siempre la estrategia es intentar encontrar si esto funciona o no funciona lo más pronto posible. Porque cuanto antes en este dibujo encuentre que algo no funciona, menos dinero me ha costado. Y el siguiente punto es contener la complejidad. Evidentemente, una película de animación hoy en día es una cosa muy complicada, donde hay un montón de factores y hay un montón de estos y muchos más donde tengo que contener esa complejidad. Porque si intento hacer cosas pues como esas, al final, pues las máquinas explotan porque no caben memoria, porque no caben discos, porque no caben tiempo, tengo que controlar pues una carga de una escena, pues depende de cómo te lo pones, pues puede estar ahí una hora cargando. Y eso, pues es inaceptable. Tener que estar ahí una hora cargando una escena para poder lanzar un render es inaceptable. El playback de yo le doy ahí para ver la secuencia o para ver el plano y está ahí pasando a medio frame por segundo, pues al final hace que el trabajo de lo que es el artista sea muy poco ágil. Navegación de escenas, salvado de escenas, el tiempo de render, el tiempo de render al final es tiempo de máquina, es un montón de dinero, tiempo de simulación, publicaciones, hay un montón de procesos que son muy complicados y que si no tienes una cadena de herramientas que te simplifique eso y te ayude para que eso funcione mejor, realmente se hace muy complicado el poder llegar al final de una manera pues dentro del presupuesto y dentro del tiempo. Algunos numeritos para que os hagáis un poco una idea del tamaño de las cosas que se hacen hoy en día. Nosotros tenemos dentro de lo que es la producción actual tenemos pues como unos 200 personajes únicos que hay que modelar, que hay que riguear, que hay que animar, que hay que hacer un montón de cosas sobre ellos, 60 localizaciones, 2000 elementos, los elementos son cosas que no son personajes, o sea, todo lo que sería pues cualquier, este stand, el ordenador, la pizarra, todas estas sillas y para montar la película pues tenemos unos 4.500 planos en total de los cuales pues 1.700 así van a ir a la película final para que os hagáis una idea de la dimensión de las cosas que tenemos que hacer, 1.700 planos es un montón de planos. En cuanto a infraestructura pues tenemos ahí 10.000 cones físicos repartidos en todas las máquinas, si le metes HyperCarding pues serían 20.000, más de un petabyte de almacenamiento, 25 teras de RAM y entre todos los desarrollos pues tenemos pues más de 500 desarrollos internos y en nuestro repositorio JIT que utilizamos JIT para guardar toda esta información tenemos como 912 y como ya comentaba antes pues 300 y pico personas trabajando a la vez para hacer posible la película. Una escena típica para renderizar pues un plano pues tiene del orden de 37.000 ficheros relacionados con ellos es decir necesitas tener 37.000 ficheros en tu máquina para poder ver lo que se va a ver dentro de la película ocuparían unos 90 gigas pues como en general pues serían geometrías texturas materiales y diferentes diferentes referencias porque un ficherito hace referencia a otros ficheritos y de ahí saldrían pues como unos 13.000 ficheros de los cuales ocuparían 55 gigas y todas las cachas de FX pues efectos de pues aguas roturas volúmenes humos todo ese tipo de cosas pues al final suelen ser como unos 20.000 ficheros 35 gigas evidentemente esto es como el peor caso y por frame pues salen como unos 80 ficheros y unos 140 megas en un plano pues tiene una serie de frames una vez que sabemos como sacar el beneficio a todo esto de hacer películas de animación que demonios utilizamos nosotros para hacer películas de animación vamos a ver un poco en primer lugar un poco las infraestructuras con las que contamos que son realmente las típicas no tiene mucha historieta tenemos bases de datos donde guardamos pues cierta información tenemos un montón de almacenamiento donde hay que guardar todo el montón de datos que tenemos disponibles para hacer la película y tenemos un montón de máquinas normalmente se llama una granja de render o de proceso que es el que va a hacer todo el cálculo pues fundamentalmente de render pero no solamente de render en la base de datos ¿qué cosas guardamos? ¿para qué necesitamos una base de datos? pues porque asociado a una película hay mogollón de datos realmente hay pues datos sobre los assets sobre qué personaje tenemos qué características tiene el personaje en qué planos aparece todo el desglose de planos de cuántos planos tiene una secuencia qué nombre tiene cada plano qué personajes aparecen en cada plano qué elementos aparecen en cada plano toda la secuencia de personajes elementos todo ese desglose tiene que estar toda esa información tiene que estar guardada en algún sitio donde uno yo pueda almacenar un montón de información sin que aquello se derrumbe y dos pueda consultarlo de una manera más o menos rápida realmente no puedo estar diez minutos para que me diga que el personaje A tiene un sombrero y luego también para controlar todo este tipo de complejidades necesito continuamente estar guardando estadísticas y estar revisándolas para analizar cómo va el asunto si realmente estamos yendo bien si estamos yendo mal si hay que ajustar por aquí si hay que ajustar por allá entonces tenemos un montón de datos en la base de datos para guardar y sacar estadísticas e informes tiempos de render tamaños de ficheros parámetros que se han usado para lanzar un render número de versiones memoria consumida por cada proceso etcétera etcétera y luego también pues hay que en un entorno suficientemente complejo donde hay más de 300 personas pues al final hay que guardar cierta seguridad sobre ciertas cosas entonces falta pues permisos de usuarios de grupos permisos por aplicación gente que puede escribir en un sitio pero no puede escribir en otro ese tipo de cosas también hay que guardarlas en un sitio donde sea fácilmente accesible y fácilmente configurable en almacenamiento pues tenemos un montón de cosas para tener para manejar assets pues los assets se componen de un montón de información pues ficheros de trabajo de Maya de New de Photoshop resultados de publicaciones es decir yo hago un personaje y de ahí pues hay un montón de ficheros pues cachés texturas un montón de cosas y luego también tenemos un montón de ficheros de datos intermedios agrupadores de ficheros o de datos donde puedo tener un personaje compuesto de un montón de ficheros algo me tiene que decir que ficheros necesito para montar ese personaje si decíamos una escena tiene 33.000 ficheros algo me tiene que ensamblar todos los 33.000 ficheros de alguna forma inteligente para no simplemente tirarlos ahí en un cubo y oh mira salió una película que guay y luego un montón de formatos propios que tenemos para ciertos datos donde no tenemos un formato estándar que se puede poner ahí fácilmente luego tenemos la granja de render donde hacemos pues fundamentalmente render que es el proceso más costoso pero también otro tipo de procesos como publicaciones simulaciones transformaciones de datos básicamente cualquier proceso que no requiera de una intervención humana y tarde un tiempo razonable tiene que ir a la granja de render porque el tiempo de máquina suele ser más barato que el tiempo de persona cuando tenemos esta infraestructura es necesario hacer herramientas que te gestionen esta complejidad y que te ayuden a manejar el día a día de lo que es la producción en este caso para aislar un poco toda esta infraestructura de nuestro desarrollo pues utilizamos la tecnología de web services para encapsular esos detalles realmente el programador lo único que hace es llamar a una función a un RPC llamas RPC ese RPC pues se conectará con el almacenamiento se conectará con la base de datos se conectará con la granja de render ahora lo que tenga que hacer pero mi comunicación no implica que tengo que tener un sistema distinto para la base de datos otro sistema distinto para la granja de render y otro sistema distinto para el almacenamiento lo que es el trabajo del desarrollador es básicamente siempre el mismo llamo a un RPC y eso me devuelve datos y además la ventaja de los RPC también es que como nosotros tenemos un sistema heterogéneo de desarrollo es decir no todos desarrollamos el mismo lenguaje yo puedo llamar a una función y esa función me da igual que la llame desde C++ desde Python desde Javascript funciona para cualquier lenguaje sin ningún tipo de binding que tengo que hacer para reconciliar esos mundos heterogéneos para gestionar todos los procesos que se hacen dentro de nuestra granja de render pues también tenemos nuestro propio sistema de gestión de procesos donde tengo procesos de todo tipo procesos de render procesos de vídeo procesos de compro procesos de simulación procesos de exportación un montón de procesos distintos cada uno tiene sus particularidades sus peculiaridades entonces necesito gestionarlos y gestionar esa complejidad porque puede haber dependencias entre el proceso de render y el de vídeo evidentemente para hacer un vídeo necesito que los frames sean rendidos al primero ese tipo de cosas y luego gestionar prioridades porque al final si tienes que entregar algo hoy pues necesitas priorizar eso porque el tiempo de granja desgraciadamente para nosotros no es infinito y hay que gestionarlo para gestionar todos estos miles de ficheros y probablemente millones tenemos un sistema propio de gestión de ficheros o sea realmente pues lo mismo que haría un JIT para gestión de código fuente nosotros lo hacemos para ficheros binarios grandes tenemos un sistema propio ¿y un sistema propio por qué? pues porque para generar para gestionar toda esa cantidad de volumen de datos hay muchas cosas que tienes que controlar tienes que controlar bien un histórico tienes que adaptar esos datos a un pipeline una nomenclatura para asegurarte de que ahí no sube cada uno lo que le da la gana sino que está todo bien estructurado y bien nombrado y además hay que siempre ajustar ahí hasta que ya no se pueda ajustar más lo que es el rendimiento pues nosotros tenemos compresión de datos multiproceso multificheros para poder bajar un montón de ficheros de tirón para poder bajar ficheros en multiproceso y poder hacer que la experiencia del usuario sea lo más rica posible es decir yo necesito que esos datos estén en mi máquina para ser operativos lo más rápido posible entonces necesito pues sistemas que sean lo más óptimos posibles y luego a partir de toda esta infraestructura que es muy bonita pero para la gente que es menos informática pues es como este rollo no me importa muy demasiado luego tenemos un montón de herramientas que utilizamos para generar contenido pues tenemos aquí nuestro Maya nuestro Arnold nuestro New nuestro Houdini nuestro Photoshop nuestro SpeedTree nuestro Yeti nuestro ViewStream nuestro Mari nuestro Golem entre otros Maya para la gente que no conozca Maya Maya es una herramienta de generar contenidos 3D y realmente es nuestra herramienta principal es como el core de todo el pipeline utilizamos Maya prácticamente a lo largo de todo el proceso creativo pues en layout en modelado en shading en animación en CFX en VNFX en crowds en lighting prácticamente en todos los departamentos hay un proceso hay una etapa donde pasa por Maya es como el centro de todo el proceso luego tenemos nuestro motor de render que es el Arnold de Solid Angle y de lo que se encarga el motor de render es yo tengo aquí mi escenita de Maya pues ahí podéis ver una de un tranvía que está ahí en Maya con su geometría con su shading con su tal y hay un proceso que se encarga solamente de pasar todos esos datos de geometría a una imagen en 2D con un montón de información adicional pero al final es pasar todo eso en 2D simulando lo que es el comportamiento de la luz calcular todos los rebotes todas las transparencias todo el shading todo ese tipo de procesos también utilizamos Photoshop para generar todas las texturas que se generan tanto en shading como en mate como en lo que es arte de storyboard etcétera y realmente hoy en día pues la herramienta de pintado la más típica es Photoshop utilizamos pues nuestras Wacom para pintar directamente la pantalla y tal Nuke es también hoy en día el estándar para hacer compo y ¿qué es hacer compo? pues hacer compo es yo tengo un montón de diferentes imágenes pues lo que veis siempre en los breakdowns de VFX yo tengo ahí ciertas imágenes que se acabo desde la cámara y luego le empiezo a pegar cosas por los lados si te habéis montado una ciudad por detrás o te habéis montado un tío virtual por un lado al final todos esos son imágenes que renderizo de forma separada pero luego los tengo que juntar para montar una imagen final y lo monto pues con un sistema procedural a ese de noditos ahí parecido a lo que sería un Unreal o un Maya pues tengo un sistema procedural por ahí para que a partir de hacer todos estos procesitos me saque esa imagen final otro software que también utilizamos es Houdini que si no suena realmente es una es otra herramienta de generación de contenido 3D como Maya pero cuyo poder fundamental está en lo que es la simulación es donde realmente tiene más penetración de mercado a pesar de que intentan pues diversificar un poco para no ahogarse ahí solamente en eso y nosotros la usamos sobre todo para eso para simular fluidos para simular roturas para simular pues todo tipo de efectos que tienen que ver más pues eso con fluidos con volúmenes con humos con ese tipo de cosas luego tenemos Mari que es una herramienta de texturado que desarrollaron en Weta hace unos cuantos años y luego le vendieron lo que es el software de Foundry y lo que vale yo tengo una imagen yo tengo un modelo ahí pues que será blanquito y necesito ponerle color a las diferentes cosas entonces para pintar esos colores y esos detalles pues necesito un software específico que me gestione pues bien todo ese tipo de información y esto pues lo utiliza la parte de Sheik luego tenemos hoy en día pues no puedes prácticamente ver una película sin ver un pelo más o menos realista y lo que es la generación de pelo es muy distinta a lo que es la generación de geometría normal entonces para la generación de pelo tenemos un software específico que es el Yeti de Peregrine Labs y lo que nos vale pues es para a partir de cierta geometría base del personaje pues saco lo que son pues las curvas del pelo si veis el making of the Tangle pues veréis ahí como se genera todo lo que es la gestión procedural del pelo porque al final todo ese tipo de hebras de pelo que luego se pintan son curvas individuales que hay que generar en un momento dado con lo cual pues podéis imaginar que es un mogollón de datos y hay que gestionarlos también es una herramienta pues a base de de nodos procedural para generar todo ese tipo de información luego tenemos Golem que es una herramienta para gestión de crowds si veis un montón de películas hoy en día cuando veis un mogollón de personajes ahí juntos en un sitio eso es lo que se llama un crowd un crowd es un mogollón de personajes haciendo algo más o menos sencillo y hay un montón de casuísticas especiales para gestionar ese tipo de complejidad no puede aplicar los mismos procedimientos los mismos algoritmos los mismos sistemas para animar a dos tíos que están hablando de una mesa en primer plano como para animar un millón de personajes que están en el fondo pues andando en un estadio o corriendo por un bosque y nosotros para solucionar eso pues tenemos un software de tercero llamado Golem que se hace ahí en Francia una de las herramientas una de las herramientas de generación de contenido que para lo que Maya realmente no tiene una solución especialmente buena sería la generación de vegetación y para eso utilizamos el software de Speedtree que también quizá conocéis porque es una cosa que se emplea también mucho en videojuegos en diferentes entornos y para generar todos son arbolitos arbustos y diferentes plantas es bastante bueno porque utiliza los L-Systems para generar todo ese tipo de información más o menos orgánica de una manera más o menos sencilla que es capaz de sacar un montón de variaciones con un shading razonablemente bueno y claro lo usa por la parte de modelado luego tenemos un software que quizá no es demasiado conocido pero que viene muy bien para generar entornos y lo utiliza la parte de mate para generar pues sobre todo los backgrounds para generar los backgrounds que al final en mate lo que es una imagen una imagen en 2D pero que realmente como está en el fondo mueves la cámara y no se nota demasiado que no se está moviendo con lo cual es mucho más barato generar una imagen y eso te vale para todo el plano como está ahí en Pernambuco pues realmente no te das cuenta de que no se está moviendo si estuviera en primer plano pues te darías cuenta de la trampa vale una vez que vemos todas las herramientas os cuento así rápidamente algunos de los desarrollos que hacemos nosotros básicamente que es nuestro día a día como desarrollador dentro de un estudio de animación pues sobre todo lo que hacemos es generar herramientas para que los artistas puedan hacer su trabajo de manera más eficiente y no solamente eso sino para que realmente puedan hacer su trabajo y para ello pues tenemos que generar sobre todo plugins librerías GUIs quizás shaders procedurales gizmos que son bueno pues agrupaciones de nodos en compo hoteles que serían pues agrupaciones de nodos dentro de Houdini sobre todo es extender aplicaciones externas como puede ser Maya New York Houdini con nuevos sistemas que permiten ese tipo de optimización de recursos algunos ejemplos más significativos pues tenemos un plugin para Maya para generar lo que es el ensamblado de las escenas y la descripción de los assets si a alguno le suena el USD de Pixar pues es algo parecido no es lo mismo pero como no tiene logotipo ni es público pues no puedo poner una imagen chula luego también tenemos un sistema para gestionar lo que son instancias cuando tienes un fondo con 8 millones de árboles esos 8 millones de árboles no están duplicados no hay 8 millones de árboles hay un árbol y luego un sistema que le dice mira este mismo árbol me lo pones aquí 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 pero claro gestionar 8 millones de árboles es un mogollón de información entonces para gestionar eso de una forma más o menos ágil tenemos también nuestro propio desarrollo pues si como tampoco puedo poner imágenes de la película que estamos haciendo pues bueno pongo la de Good Dinosaur pero al final si tienes un entorno con un montón de vegetación un montón de información pues necesitas gestionar esa complejidad acordaos de hace 55 transparencias cuando puse ahí gestionar la complejidad esto es un ejemplo de ello de hay que hacer algo para gestionar esa complejidad porque si no con la herramienta que viene directamente en Maya nunca serías capaz de sacar un plano de ese tipo y luego también tenemos un sistema de gestión de capas de renden también propio porque aparte de gestionar esa complejidad necesitas estabilidad hay ciertos sistemas en los software comerciales que depende de lo que le hagas no son especialmente estables las capas de render de Maya son una cosa de antaño heredada de hace mil años que realmente pues no es especialmente estable cuando empiezas a hacer cosas un poco más sofisticadas además de generar nuestros propios plugins y nuestras propias herramientas a veces nos toca pues tocar aplicaciones externas desarrollos externos que tenemos que tocar para ajustar un poquito una cosa para poder mejorar algo para poder adaptar algo a nuestras propias necesidades los dos ejemplos quizá más conocidos pues sería la Lemby que es una gestión para caché de geometría yo puedo tener un personaje animado con un rig pero no quiero llevar ese rig a Lighting quiero cachear donde está cada vértice para que en Lighting no tenga que calcular absolutamente nada salvo traer los vértices en su posición en cada frame y para eso pues un montón también hay un montón de información asociada un montón de optimizaciones que puedes hacer y hay un sistema que hicieron los de Sony y LM que se llama Lemby y sirve para eso pero luego como por suerte hay cierto gusto por el open source en la industria del VFX pues tenemos el código fuente con lo cual puedes entrar ahí y ajustar un poquito algunas cosas intentamos no tocar demasiado porque si no luego el integrar nuevas versiones pues suele ser un infierno y LM2A es un sistema de comunicación entre Maya y el sistema de render pues ahí tienes un mundo que es el mundo de Maya donde tienes geometrías y tienes cosas que Maya entiende y luego tienes otro mundo distinto que es el mundo del render donde tienes geometrías distintas y donde tienes información distinta y tiene que haber algo que traduzca es un traductor Maya y también tenemos que tocar cosas para arreglar cosas o hacer ciertos sistemas más avanzados para nuestras propias necesidades y a veces tenemos también desarrollos stand alone es decir desarrollos que bueno pues que no parten de ninguna plataforma sino que simplemente hago que pues que le das doble click en el escritorio aparece una ventana ahí super chula y haces cosas algunos ejemplos de desarrollos pequeñitos que tenemos no suele ser tampoco nuestra parte más fuerte de hacer cosas porque normalmente siempre lo hacemos a partir de una plataforma ya establecida pero en algunas ocasiones hace falta pues un lanzador en batch de trabajos de render herramientas para visualizado de esos tiempos de render estadísticas etcétera etcétera generación de informes envío de frames para review para organizar un poco todo lo que es la información y también nuestra gestión de ficheros que quizás es la herramienta stand alone de más envergadura que tenemos ¿qué lenguajes utilizamos para hacer todo este tipo de cosas? pues bueno no es demasiado amplio pero sí que hay ciertos lenguajes más o menos distintos no es como pues oye probamos solamente en C++ todo probamos solamente en Python todo sino que al final toca pues tocar un poco de todo pues C++ XML HTML Python etcétera etcétera C++ es quizás el lenguaje que utilizamos menos comparado con Python Python es nuestro lenguaje de desarrollo principal pero a veces es necesario utilizar C++ para sobre todo desarrollos de mayor tamaño donde realmente el rendimiento es importante para un deformador que va a deformar miles de vértices es necesario rendimiento porque necesito que cada vértice sea lo más barato posible si toca hacer un procedural de carga de geometría en tiempo de render quiero que eso sea lo más rápido posible porque si no pues puedo estar esperando a que el frame se termine de renderizar tres años si tengo que todo el desarrollo de Alembic de gestión de cachos de geometría está en C++ con lo cual si quiero cambiarlo extenderlo modificarlo tengo que programar en C++ y el sistema de visualización de estancias que os comentaba anteriormente tengo un montón de arbolitos y tengo que gestionar toda esa complejidad también hay que hacerlo en C++ porque necesito rendimiento y a veces no hay otra opción tiene que ser C++ porque necesito que encaje en ciertas infraestructuras que necesitan que la interfaz sea en C++ si tengo que hacer una extensión de sistema de render necesito que sea en C++ si tengo que hacer un shader necesito que sea en C++ si tengo que hacer un procedural necesito que sea en C++ porque Arnold solo entiende C++ Python realmente es nuestro lenguaje principal casi todo lo que hacemos hoy en día es Python ¿por qué? porque casi todas las plataformas que utilizamos Houdini New York Maya todas estas plataformas utilizan Python como lenguaje fundamental de desarrollo y de extensión entonces al final pues tiene sentido sobre todo en los desarrollos que no requieren un rendimiento un performance especialmente grande entonces ahí pues bueno tenemos un montón de paquetes disponibles con el sistema de Python estándar facilidad de deployment como no está compilado no hace falta modificar la compilación entre versiones si cambiamos entre Maya 2015 y Maya 2017 pues cojo el código Python lo copio y lo pego y funciona igual realmente es la opción por defecto siempre y cuando sea posible y el rendimiento realmente no sea un problema claro pero luego algunas plataformas tienen lenguajes específicos que tienen sus ventajas entonces a veces pues viene bien utilizarlos en Maya pues tienes el Mel y en Houdini tienes el Bex que es un lenguaje que viene bien cuando tienes que hacer algo realmente de rendimiento importante porque automáticamente te gestiona la ejecución dentro de una GPU y es un lenguaje que parece que hace más más realmente por lo demás es igual y tienes una mejora de rendimiento considerable y lenguajes de datos donde almacenar datos pues tenemos un montón de datos distintos y a veces necesitas un formato pues tienes JSON tienes XML tienes JAN tienes SVG para diferentes tipos de datos distintos y depende de lo que necesites pues eliges uno o eliges otro depende con quien te quieras comunicar eliges uno o eliges otro Diego ¿cómo vas? dos apariencias hoy en día lo bueno que tiene el estar metido en la industria de animación es que hay un impulso fuerte por estandarizar lo que es todo el proceso y para eso pues hay un montón de sistemas estándares que dicen esta versión tengo que utilizar este sistema tengo que utilizar para que entre varios estudios compartan lo que es esa sobrecarga de desarrollo entonces pues tengo pues ciertas versiones de los lenguajes de las librerías de las herramientas que tengo que utilizar y además tengo un montón de diferentes cosas en open source open source está guay porque tengo el código fuente puedo tocar cosas si se rompe algo lo puedo arreglar y si quiero modificar algo lo puedo modificar y si os fijáis hay un montón de cosas ahí que han hecho estudios que no es que lo haga aquí Pepe al lado de mi casa sino que son cosas que hace pues Pixar tiene el open sub div el USD DreamWorks sacó el open BDB para gestión de fluidos y de volúmenes Sony ILM sacaron el Alembic ILM también sacó el open XR para es un formato de imagen para gestionar formatos complejos de imagen el open image a yo el open color a yo el party el pitex el gaffer bueno hay un montón de cosas en el open source y ya está preguntas si alguien tiene alguna pregunta muchas gracias Diego ¿tenéis frío? a ver preguntas alguien por aquí por ahí ya te ha escapado antes cuando mencionabas el el programa con el que no sé si renderizáis el pelo el específico del pelo ¿y a ti? sí se te ha escapado una palabra clave que era tango no sé si si eso hace tango tango es Rapunzel la película de Disney ah vale 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 que no la ha conocido digo se le ha escapado sobre el proyecto de Paramount no 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 ahí tengo mucho cuidado ya 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 veo por eso quería buscar un punto flaco no en esto no ve luego luego te emborracho un poco y lo intentamos de otra manera soy insobornable aléjatelo vale hola hola me pareció curioso el tema de la gestión de del material con git ¿no? respecto al gestor de assets ¿es un wrapper de git o es un sistema propio que gestiona totalmente propio realmente no funciona sobre ello realmente git no es que sea la pera limonera para manejar ficheros demasiado grandes entonces no tiene ningún sentido el utilizar git por debajo sí que hay ciertas investigaciones al respecto de utilizar git como backend para lo que son las cachas de Alembic que aparentemente funciona razonablemente bien pero realmente nuestro sistema de gestión de ficheros es mucho más adaptado a lo que necesitamos y realmente para bajar un fichero tampoco hace falta la ventaja de git con respecto a otras cosas es que tienes la opción de pues mergear cosas hacer un branch luego mergearlos eso con ficheros binarios no tiene más sentido claro tienes un fichero binario y lo haces otro y no hay un dios que lo juntes porque es una persona con cierta capacidad de entender esos ficheros claro es que la duda era si el trabajo de los artistas pasaba por aquí porque generalmente suele ser bastante infierno no realmente el sistema que tenemos es parecido a lo que hacía el SolSys hace 4.000 millones de años si es un artista trabajando en un fichero y nadie más puede tocar ese fichero no hay colaboración en ficheros y si hay que colaborar en un fichero hay que partirlo en trozos tienes que hacer esa segmentación de tengo el shading por un lado el modelado la geometría por otro y luego lo junto de una manera más o menos inteligente vale y otra cosa que me pareció interesante que dijiste al principio cuando una historia no funciona y hay que hacer ese vamos a decir esa reorientación del rumbo realmente que hacen un storyboard de nuevo de nuevo o se pivota sobre la marcha con lo que hay ahí depende de lo que es la magnitud del cambio realmente viendo el ejemplo del Good Dinosaur es un ejemplo de algo que tiró 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 durante unos años luego llegó John Lightshitter y compañía y dijeron esto es una castaña pilonga y cogieron y dijeron esto lo aparcamos entero y volvemos otra vez a la pizarra en general hacer eso es una decisión que la tiene que tomar alguien muy arriba porque es una decisión muy cara realmente volver otra vez al principio y volver otra vez al storyboard es extremadamente caro normalmente esos cambios son más de pues cambia un poco la animación cambia un poco lo que es el escenario toca ajustar la silueta del entorno tengo que hacer un montón de cosas tengo que cambiar la cámara pero claro eso va en cascada si yo cambio una cosa de animación eso me cambia una cosa en CFX que necesita el pelo me cambia una cosa en CFX que necesita hacer una ropa por encima de la animación me cambia una cosa en efectos que tiene que integrar con esa animación es decir cuanto antes cambie una cosa me genera un efecto cascada que hace que cambie un montón de cosas y eso pues cada vez que cambia algo es un dinerillo que se va por la tubería muy bien gracias hola dos preguntas rápidas la primera ¿qué porcentaje de ese cofre de oro que os dar inicialmente al final son beneficios? al final depende del contrato que firmes esto es como todo el cofre de oro pues será como mínimo tiene que pagar lo que son los costes que te va a costar hacer la peli y si te pasa ya es cosa tuya pero al final tú tienes un proyecto una película y un montón de dinero para generar esa película si luego eres capaz de optimizar ese proceso para hacerlo mucho más barato de lo que has presupuestado pues fantástico pero por ejemplo real las dos películas que habéis hecho ¿qué porcentajes han tenido? al final en plan 51 era financiación propia con lo cual no había ese servicio de animación ahora mismo no lo hemos terminado y en mortal y afilemos al final pues haces un break even más o menos realmente al final te cuesta lo mismo que lo que haces porque la presión por la calidad es muy alta entonces siempre intentas ajustarte al gasto de todo lo que has presupuestado no pasarte porque si te pasas entonces pierdes dinero pero si que intentas ajustarte lo máximo posible porque al final lo que es la calidad del producto es lo más visible entonces claro no quieres decir ah pues me he ahorrado un montón de dinero y lo tengo aquí en la hucha pero tengo una película más o menos cutrecilla no siempre intentas ir un poco más allá si te has ahorrado dinero y puedes lo que es aumentar la calidad para gastarte el dinero que te queda en aumentar la calidad normalmente se hace o sea que al final por eso el margen no es especialmente amplio porque al final pues muchas veces ese presupuesto es me he gastado lo que me han dado pero me ha servido para estar dos años con la empresa funcionando por eso casi todas las empresas para conseguir esa estabilidad a largo plazo necesitan generar su propia IP esto es cierto en animación en videojuegos en cualquier empresa gracias la segunda ¿qué política de backup tenéis? porque con todo lo que movéis tenerlo duplicado a nivel seguridad me parece un canteo o sea no sé qué hacéis para salvar esos escollos bueno al final es cuestión de tener varios niveles igual que un ordenador tienes varios niveles de memoria tienes la memoria RAM la memoria caché la caché de segundo nivel el disco duro pues esto es igual nosotros tenemos almacenamiento más caro accesible directamente y luego almacenamiento más lento donde hacemos esos backups pues cada cierto tiempo se hace un backup incremental eso sí no puedes hacer un backup de todo porque entonces el mundo explotaría pero es un backup incremental de lo que ha cambiado en este tiempo y eso lo vas guardando almacenamiento lento almacenamiento más barato bueno pues ese almacenamiento hoy en día tampoco es que sea súper mega caro porque bueno lo metes ahí en una esquina y si alguien en algún momento dado dice Dios he borrado no sé qué saquemos todo de ahí pues lo tienes ahí hay una historia legendaria de Pixar de hace un montón de tiempo cuando montaron ahí sus películas y de repente a alguien se le ocurrió ejecutar RM-R asterisco en el sistema de assets y empezaron a desaparecer cosas porque ellos utilizaban directamente ¿qué es ese comando? RR 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 Borra todo básicamente sin preguntar empieza a borrar todo tienes ahí toda la película empieza a borrar a borrar a borrar de forma bestial y claro la gente empezó a desaparecer las cosas de la pantalla y alguien llegó y tiró del cable para conseguir parar ese proceso y que se quedara lo máximo posible alguien llegó y arrancó el cable porque no había otra manera de parar eso por suerte alguien se había llevado un montón de datos a su casa y los recuperaron a partir de su casa y tal pero claro es un momento de crisis absoluto si no tienes ese bacán pues todo lo que has hecho nosotros sí que tenemos backups con lo cual si alguien borra algo normalmente siempre tenemos ahí decir Dios tardará un rato en sacarse pero al menos lo puedes recuperar ¿hay alguien que desarrolle películas? porque claro se puede decir desarrollar películas y no producir aunque bueno es lo mismo pero en animación sería más realista decir desarrollar películas que producir una película o sea ¿cuál sería el verbo? que tú utilizarías para lo que hacéis vosotros bueno realmente porque no tenéis actores no tenéis o sea hay parte de desarrollo pero bueno al final es un proceso bastante creativo entonces al final bueno pues sí puedes desarrollar películas o puedes generar una película o producir una película pero es un proceso que intenta ser lo más industrial posible porque al final es un montón de dinero cuando hay un montón de dinero en algo asociado hay que intentar industrializarse porque si no tienes que garantizar que después de tus dos, tres años de desarrollo sale un producto final y eso requiere cierta industrialización ¿alguien hace eso y distribuye? ¿las dos cosas? ¿pixar o no? o sea Disney Disney tiene estudios propios tiene Pixar tiene Disney o sea que sí que la parte de distribución pues si tienes esa maquinaria pues guay por eso tú de lo guisa tú te lo comes pero no pero muchas veces necesitas de al final este mercado es muy pequeño o sea realmente no es como en la industria del videojuego donde realmente pues tienes quizá más tejido de Indies y tienes un montón de diferentes estudios que hacen cosas la película el punto de entrada es muy duro porque hace falta un montón de dinero para hacer una película no hay películas que hace un tío en su casa hay un videojuego que hace un tío en su casa y que venden un montón en el mundo de las películas no existe ese concepto hoy en día entonces claro al final si quieres pasar por un mercado decente tienes que pasar por las majors que hay en Estados Unidos y que alguna de esas te financie el proyecto o te lo distribuya o te la coja de alguna manera no hay más opción cualquier otra cosa es haces una peli y la pones en el cine de la de tu casa y eso pues bueno te da para poco ¿alguna pregunta más? ¿alguien? pues nada Diego que muchas gracias es un placer un aplauso bueno tenemos cerveza ahí de sobra o sea que si tenéis más preguntas tanto para Carolina Néstor o Diego que no tengan que ver con el proyecto secreto de Paramount podéis hacérselas tranquilamente que muchas gracias por todo chao un aplauso Gracias.